Yo me hubiera quedado a vivir en Varadero. Ay, no, yo no. Extraño demasiado a mi familia. Ay, yo voy a extrañar Varadero. Ay, Raúl, me siento tan, pero tan feliz que me siento rara. Ay, amor, ya te vas a acostumbrar a la felicidad. Además, nos lo merecemos, ¿no? Es verdad. Después de todo lo que hemos tenido que pasar. Y cuando lleguemos, nuestra casa va a estar casi lista. Va a ser el escenario perfecto. Ay, qué emoción. ¿Y para cuándo va a estar? En unos meses. Pero gracias a Dios, Mabel nos ha conseguido un departamento donde podemos vivir mientras tanto. Ay, qué increíble. La casa, este viaje. Ay, estoy sonando muy materialista, ¿no? Qué horrible. No, para nada. No te sientas mal. Es normal sentirse feliz y alegrarse por todo lo que estamos viviendo. Ni el viaje ni la casa valen tanto como nuestro amor. Tienes toda la razón. Varadero, La Habana, son hermosos, pero contigo son un sueño hecho realidad. Ay, perdón. No, no te olvides de mi espalda, la isolación, mi amor. Sabes que soy un poco delicado para esas cosas. Sí, un poquito sensible. Sí, perdón. Por favor, no se olvide más. No lo toco más. Por favor, déjeme entiendas. Por favor, perdóname. Todo sigue igual. No fuimos solo dos semanas, ¿eh? Bueno. Tan cincilla tierna encantadora, con tu mirada me hace soñar. ¿Familia? Ya estamos aquí. ¡Eh! ¡Charge! ¡Muy! ¡Hola, Charito! ¡Qué gusto tenerlo de regreso! ¡Está bien, Lucho! ¡Lo he extrañado tanto! Sí, 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 casi tanto como yo. Raúl, Charo, bienvenidos. Gracias, Lucho. Gracias. Hola, linda. Hola. Hola. Qué gusto verlos. Pero me tengo que ir al instituto a ver a mi profesor. Ajá. Digo, a estudiar. Chao. Que te vaya bien. Chao. Charito. Bienvenidos. Hola. Y, este, nos han traído regalitos, ¿no? Oye, no seas confianzudo. No le hagas caso, hija. No le hagas caso. Me lo traigo regalito, ¿verdad? ¿Sí? No, la Nelly nos va a perdonar, pero no pudimos traer nada. ¿Cómo? Pues sí, para. No, 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 no. ¡Mentira! Ha venido graciosita la chavita. No, no le voy a traer regalos a mi familia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hay ganas de darle un abrazo. Bueno, no importa. Esto es para ti, mi amor. Gracias, Juanito. Y esto es de parte de Raúl. Gracias. A ver, a ver, ¿esto para quién será? ¡Dale! Y este ron cubano es para Pepe y Tito. ¡Ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a darle curso ahorita! Pero califiquen los chicos, por favor. Sí, tranquilos, chicos. Raúl. ¿Eh? A Lucho no le he dado nada. Un poquito de pina. ¿Quieres regalarme algo al farsante? Hay un solo. Ah, sí. Bueno, está bien. Siempre traigo estas cosas, por si acaso. Eh, Lucha. Este para ti. ¿Para mí? Gracias. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tal? ¿Cómo ha estado todo por aquí, por la casa? Ay, qué tal, pero... ¿Qué tal el ron, ah? Bueno. Un ron, chico, de música. Sí, comparator musica en la visita. Hola, hola. ¿Por qué llegaron? Bueno, gracias. Aquí estamos otra vez. Me da gusto verlos, ¿eh? Y nos han traído muchos regalitos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Reina, un detallito. ¡Oh! Bueno. Muchas gracias. Muy bonito. Chócala. ¿Qué tal le pasaron? Espectacular. Justo le estaba contando a toda la familia lo increíble y lo muchísimo que nos hemos divertido en Maradero. Sí, debe ser, debe ser. Con Lucho estábamos pensando para ir para fiestas patrias, pero los chicos quieren ir a Disney por los juegos. ¿A Disney? ¿Disney? Ah, sí. Ah, bueno. Sí, estamos pensando. Charito, Raúl, ¿dónde van a ir? ¿Cómo que dónde? De la casota que se ha comprado. Sí, pero todavía no está lista. Por mientras, la inmobiliaria nos da un departamento donde vivir. Ah, que por cierto, mi amor, deberíamos mudarnos hoy mismo. Buenas, chavales. ¿Cómo que eres hija? Ah, 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 ah. Se me juntó, Mabel, sí. ¿Mabel? ¿Qué, la conoces? Claro, ella también nos está haciendo los trámites para comprarnos una casa. A lo mejor terminamos de vecinos. Creo que también le han regalado un ron a la reina. Ya, Tito, no molestes. Bueno, salud, pues, chiquita. ¡Salud! ¡Llaverito, Llaverito! La fingí de tu ex mujer. ¿Se va de viaje y se le ocurre traerme? ¡Uy, Llaverito! Pero está bonito. Oye, tú solamente abres la boca para molestarme, ¿no? La mujercita esa me humilla y a ti te parece muy bonito esta defesión. ¡Ay, reina, eres imposible! ¡Ay, avestruz, avestruz, fuera avestruz! Ah, o sea, ¿no puedo criticar a la señora porque el otro se indigna? ¡Claro! ¡Llaverito, Llaverito! No sé cómo hace, pero nos vamos a Disney para así traerle una defesión horrorosa de regalo porque yo no me quedo sin mi vuelto. ¡Qué bebé! ¡Estoy bien! ¡Ya no quiero que me hagas la guerra! ¡Oh, qué amor! ¿Cómo has estado, mi hijita? Bien. Esa carita yo la conozco. ¿Ha pasado algo? ¡Ay, Grace, no me digas que Nicolás otra vez... No, no, no. Créeme que Nicolás ya fue. Ahora, Grace, está en la... Después te cuento. Bueno, está bien. Bueno, pero cuéntenme ustedes, ¿qué tal el viaje? ¡Maravilloso! ¡No sabes! Te he dejado tu regalito en el cuarto. ¡Ay, gracias! Bueno, nos vamos a mudar a un departamento mientras terminan de arreglar la casa, así que anda acomodando tus cosas, hijita. ¿En serio? Por supuesto, ya es hora que hagamos una vida de familia y tu hija y mito van a venir con nosotros. Bueno, entonces me voy a hacer mi maleta de una vez. Claro que sí. ¿Ha visto a mi hijo él? Debe estar trabajando. Sí, claro. Bueno, ya. Ya nos vemos. Arriba tu cosita, mi amor. Ya, chao. Chao. Voy a llamarlo para que hables con él ya. Tienes la sonrisa angelical. Tienes la sonrisa angelical. Encantado. Viejo, tú también te estás muriendo. ¿Cómo? Que si tú también te estás muriendo porque... Ahora sí, la Charo se va definitivamente de la casa. Sí. Me estoy muriendo por eso. Por ninguna otra cosa. ¿Aló? Joel, ¿estás en la productora? Sí, claro, claro. ¿Dónde más voy a estar? Ah, qué bueno. Acabo de llegar con tu mamá y estamos yendo para allá para que la veas, ¿ya? Hijito, te he extrañado tanto. Vieja, vieja. Yo también te extrañé mucho. Más bien, no se preocupen, yo voy para allá. No, no, no. Nosotros estamos yendo para allá porque tengo que ver algunas cosas del trabajo. Bueno, 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 bueno. Entonces, ni modo, entonces ya nos vemos, ¿ya? Ya vamos a verte, mi amor. Te quiero. Chao. ¿Y ahora? ¿Caballero nomás? Tengo que volver a la productora. ¿No estabas trabajando? Ah, sí, sí, sí. Estaba trabajando, pero en la casa. Bueno, ¡vieja! ¿Qué hay, señoras y señores? Todo el mundo, ¡preparado! Te he extrañado tanto. No, también, viejito. ¡Platanazo! ¡Un abrazo! ¿No estabas en la productora? Ah, sí, estaba. Es que estaba en la casa, sí, creando. Y cuando uno está creando no sabe ni crea un estapen, ¿no? Así somos los creativos. Oye, ¿ya se ha avanzado algo del trabajo, Joel? Eh, sí, sí, bastante. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasaron? Muy hermosísimo. No sabes, tienes que ir con Fernández. Ah, hay unos paisajes maravillosos, la Habana. Una ciudad muy bonita, muy amplia. Perdón, perdón que los interrumpa, ¿no? Pero volviendo al tema laboral. ¿Has podido armar la propuesta para el programa familiar? ¡Mamá, no sabe! ¡Me caso por civil! ¡Y ahora sí vas a poder asistir! ¡Ay, amor! ¡Ay, qué felicito! ¡Ay, amor, qué linda! Mira lo que te traigo. ¿No te traigo algo? Te he traído algo que te va a encantar. ¡Ah! ¡Mirá, mirá! ¡Mamá, mamá! ¿No son lindos? Bueno, 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 pero ahora sí vaya a seguir trabajando. Te dejamos tranquilito que nosotros vamos a visitar a Miguel Ignacio y a Gladys. Sigan nomás, sigan nomás. Muy bien, muy bien, mijo, caramba. Orgulloso, estoy bien. Yo, mi amor. Joel. Ay, ay, ay. Orgullalo. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo? Bueno, mi amor, nos separamos. Ay, no, me da pena separarnos tan pronto. Sí, pero no vamos a dejar de dormir juntitos. Te llamo para recoger las cosas apenas tenga la llave del departamento. Genial. Te amo. Y yo a ti. Chao, mi amor. Chao. 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 Gracias por ver el video.